El Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo Pero al mismo tiempo quisiera, para los que nunca me han escuchado enseñar, quisiera darle simplemente una pequeña visión de lo que es el estudio del Evangelio de Mateo y lo que vamos a ver en octubre. Comencemos con palabras. El Evangelio de Mateo es el único que llama a Jesucristo Emanuel. Todo el resto de los Evangelios lo llama a Jesucristo Mesías. Emanuel solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Hay un motivo para eso. El motivo es que el mensaje es que Dios está siempre con nosotros. Pero fíjese que interesante. La última parte del Evangelio, las últimas frases del Evangelio, dicen Jesucristo, despidiéndose de sus apóstoles, les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso crea lo que se llama en las estructuras bíblicas una inclusión. Emanuel, Dios con nosotros y la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Esos dos temas iguales que se repiten al inicio y al final crean un sistema propio de lectura del Evangelio que cada vez que uno lee el Evangelio, no importa lo que suceda, uno siempre tiene que tener en cuenta que Dios está con nosotros. Entonces, esa simple palabra y esa simple estructura nos ilumina el modo como nosotros leemos el Evangelio. Esto es simplemente un ejemplo. Veremos muchas cosas más cuando estudiamos el Evangelio de Mateo. Espero verlos en octubre y que por favor lean y que me envíen las preguntas. Muchas gracias y que Dios te guste.